El presidente Abdalá Bucarán regresará al país desde Panamá este sábado 17 de junio tras 20 años de ausencia, al prescribir en abril la última causa judicial que pesaba contra él. En un informe vamos a ver cómo se organizan los preparativos para su llegada. Una bienvenida apoteósica es la que quieren dar al expresidente del Ecuador, Abdalá Bucarán, que llegará este sábado 17 de junio y se concentrará en el suburbio de Guayaquil. Aterriza en el Ecuador a las 2 de la tarde, aquí en el aeropuerto, inmediatamente se traslada dentro de la pista a abordar el helicóptero que lo va a estar esperando para trasladarlo al sector donde se va a llevar el evento. Aterrizará en la cancha de arcilla del complejo deportivo Cisne 2. El recorrido, que será en caravana, irá por la calle Che, la D, luego tomará la décima, avanzará hasta la doceava y llegará la Francisco Segura. Abdalá sale en un carro móvil que lo ha arreglado el compañero Omar Quintana. Llegan hasta Francisco Segura, ya no sabemos ahí porque el pueblo, indudablemente, nuestro pueblo que tanto ama y tanto quiera, el compañero Abdalá Bucarán, lo va a hacer bajar del carro, seguramente en hombros, los van a traer 14, 15 cuadras hasta llegar a la plataforma, que es aquí la 24 y Francisco Segura. Dirigentes barriales unidos en la denominada confraternidad Abdalá Bucarán tienen a cargo la logística de estructura. De manera espontánea y voluntaria, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, el Ecuador entero, de manera voluntaria, ellos mismos están haciendo lo que nosotros llamamos, principalmente las vacas, alquilan un bus y se vienen. Hay gran expectativa entre los habitantes de este sector. Mi deseo, felicitarles de tantos años que no nos hemos visto y el gran abrazo con él, junto a estar en esa tribuna, así como hubo en esa tribuna en la 25 y Parche Segura, con los iracundos y quiero que él cante. Se estima que llegarán 300.000 personas a este punto y, según Dalo Bucarán Puley, ya se han obtenido todos los premisos necesarios para el recibimiento de su padre. Va a haber un show, va a haber una fiesta, una presentación del expresidente, porque lo que queremos es vivir el retorno del ser humano, el retorno del padre, del abuelo, del hermano, del amigo, más que del político. Un retorno que, tras el festejo, abrirá un nuevo capítulo en la vida política del exmandatario. Se va a afiliar a Fuerza Ecuador, como ya lo ha dicho públicamente, y va a terciar en las elecciones del año 2019. Todavía no definimos si como candidato a la alcaldía o a la prefectura por la provincia del Guayas. Informó Marcela Maquilón.